Es una pregunta para el alcalde Petro, pero tenemos aquí al Dr. Mocos para que nos cuente cómo fue ese proceso verdaderamente de la salud en Bogotá y cómo ve ahora el proceso de cierre de hospitales y de la salud en Bogotá, Dr. Mocos. Bueno, en Bogotá existían varios hospitales nacionales que sostenían la nación. Cuando se produce la descentralización del servicio de salud, estos hospitales hubieran podido volverse hospitales distritales, pero por orgullo, por interés, por proyección, varios de ellos, entre ellos la Misericordia y el San Juan de Dios, pretendieron ser hospitales nacionales. Hubo gente en estos hospitales que no le apostó a la reforma de la salud, que creyó que el siguiente ministro de salud... Iba a triunfar la reforma. Exacto. Entonces, por ejemplo, el hospital de San Paúl, de San Vicente de Paúl, en Medellín, funciona... A las mil maravillas. A las mil maravillas, se adaptó a la reforma y dentro de las nuevas reglas... Entró a jugar en ese juego. Exactamente. Era lo que usted les proponía y ellos no quisieron. Sí. Entonces, aquí hay un pasivo laboral. Gustavo ya vio el tamaño del pasivo laboral. Ya dice, mejor crea un hospital nuevo a la vida. Es mejor, es mejor. Bueno, retomemos el tema de la cultura ciudadana, le decía yo, doctor, que antes de usted, eso es como antes y después de la cultura ciudadana no se hablaba en Bogotá, pero llegamos a la misma coyuntura en este momento, en muchas de nuestras actividades diarias hemos perdido ese impulso de la cultura y muchos estudiosos diciendo, es que primero, que la gente tenga trabajo, que la gente coma, que la gente no ande mendigando por las calles y después si hablamos de cultura. ¿Usted cree en eso, de verdad, o usted cree que cultura tiene que haber o haber? Cultura tiene que haber siempre, cualquier sociedad necesita reglas, límites, saber diferenciar lo limpio de lo sucio y no comerse lo sucio es básico para la supervivencia, toda la regulación social, cultural, de los enamoramientos, de los acercamientos, etc. O sea, sin cultura no hay sociedad humana. Ahora, uno puede decir, atendamos lo más rápido posible la nutrición, las necesidades de agua potable. Sí, saneamiento básico. Sí. Pero de todos modos, aún para eso se necesita cultura. Uno puede decir, hagamos primero salud, hospitales. Sí. Mire, en el hospital se dé el turno a alguien que necesita más la atención que uno. En el Transmilenio. Cultura. Si no hay cultura, la gente se maltrata. De pronto dije una exageración, un exabrupto, y es que no ha habido cultura. Todos, digamos que todos los gobiernos en plan de desarrollo, tanto Lucho Garzón, Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, estipulaban, digamos, unos rubros para campañas de cultura ciudadana. ¿Por qué cree usted que lo suyo fue tan exitoso y lo otro, que fueron apenas campañas como publicitarias, ya no fue tan exitoso? Sí. Pues usted da la pista clave. Yo entendí cultura ciudadana como tarea educativa. Tarea educativa. Como algo que entre todos podemos aprender y una vez que lo aprendamos, no se nos olvida. Cuando uno aprende a amarrarse el zapato o a montar en bicicleta o a nadar, no se le olvida. Es una adquisición permanente. La cultura ciudadana debería funcionar así. O sea, una vez que uno entendió para qué son los impuestos de la ciudad, uno los paga con menos dolor. Ajá. Y si hay espacio para pagos voluntarios, más de uno va y paga voluntariamente más. O sea, hay pruebas muy contundentes de que el ser humano, que vive un poco la defensiva, un poco egoísta, es capaz de altruismo si la sociedad se embarca en una tarea, en un proyecto atractivo. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver ya con el momento actual que está viviendo Bogotá, la transición de Samuel Moreno a Gustavo Petro. Si a usted le hubiera tocado, digamos, coger este toro por los cachos, ¿por dónde habría comenzado? ¿Cuál es la primer tarea que como alcalde hubiera comenzado viniendo de este lastre tan terrible de la corrupción, de la improvisación, de la mala administración y de prácticamente cero ejecución en obras como las de Transmilenio? Yo creo que se necesita un acto donde se lleven dineros públicos, se coloquen sobre la mesa, se le diga a la gente aquí, nadie va a vigilar, tienen 24 horas. Para ver quién mete mano o no mete mano. Sí, 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 pero luego que contando, hasta el último centavo se encuentre ahí. A mí tenía que aprender a respetar los recursos públicos. Con los recursos públicos se hacen cosas tan valiosas que yo no dudo en declarar los recursos públicos recursos sagrados. Sagrados, exactamente. Bueno, empecemos por temas que tienen que ver con las prioridades de la ciudad, empezando por la movilidad y usted tiene una gran preocupación por el sistema integrado de transporte público en Bogotá. Cuéntenos hasta dónde usted dejó perfilado, digamos, la política y el desarrollo de este sistema y qué es lo que le preocupa en este momento, de su implementación o de cómo la cultura de los bogotanos no está preparada para este sistema. En el 2003, ya cerca de la salida, expedimos unos decretos que reorganizaban totalmente el transporte en Bogotá. Fin de la guerra del centavo. En la guerra del centavo, lo que gana de esta buceta depende de cuántos pasajeros le quite a la buceta que va adelante. Entonces, el truco del conductor de buceta es o adelantarse y alcanzar y sobrepasar al que va adelante o dejarse rezagar. Bueno, de paso, obviamente, tratar mal a sus competidores y tratar mal... Digamos que mangonear al pobre usuario, exactamente. Entonces, acabo de acordarme una habilidad que era enorme, que era cómo pedirle al conductor que parara en la esquina exacta. O sea, había un paradero como 200 metros antes, pero yo por no caminar cuando era... Que me dejen donde voy a ir. Sí, que me dejen exactamente en la curvita ahí de la 26. Entonces, yo aprendía como qué razones funcionaban. A veces me hacía el que venía dormido y como que me despertaba y decía al conductor que me distraje. Entonces, todo eso es irracional. O sea, que el pobre conductor le toque estar... Parar cada esquina. Estar dando cada 100, cada 200 metros. Y recibir el dinero, además. Y contar las cuentas. Entonces, claramente vamos a tener un sistema unificado de recaudo. Va a ser fin de la guerra del centavo. Los carros van a estar asignados a compañías que no van a ser simples afiliadoras. Afiliadoras, como antes. Ahora van a ser administradores del sistema. Sí, sí. Entonces, todo eso se va a hacer en 18 meses. Seis meses de este año y el año completo siguiente. Y se va a hacer por cuencas, por grandes zonas de la ciudad. Sí, 13 zonas. Y todo eso implica un esfuerzo enorme de los conductores, de los empresarios, de la Policía de Tránsito, de la Secretaría de Tránsito, del IDU. O sea, un montón de gente tiene que cuadrar bien ahí. Pero además el ciudadano tiene que utilizar, tiene que entender y utilizar como con buena fe, de buena gana, el sistema. El sistema va a ser, por lo menos los cálculos muestran, como optimismo, va a agilizar un poco los viajes de la gente. A la gente que hace transbordos le va a mejorar, le va a simplificar y le va a costar un poco menos. Y a la gente que no hace transbordos le puede costar un poquito más. Entonces, de antemano cabe prever la situación de desconcierto. Los que salen ganando en un cambio de eso se quedan calladitos. El que sale perdiendo lo comenta, lo comparte. Y bueno, ahora eso va a fortalecer Transmilenio porque los otros vehículos van a alimentar. Esto va a ser como un alimentador. Sí, sí. ¿Cierto? Que ya está funcionando con el medio de Cali, más o menos. Sí. Hasta cierto punto. ¿Usted cree que Transmilenio está suficientemente robustecido para esta entrada, de esta alimentación que le puede llevar más, todavía más, más usuarios? A Transmilenio hay que hacerle mantenimiento y hay que definir el grado de hacinamiento que se permite. O sea, eso no puede seguir siendo lo que va entrando. Lo que entre. Sí. Es clave activar las alarmas que tienen los buses por sobrepeso. Sí. De tal modo que si se sobrepasa, si el bus es de 150, tiene que estar 150, 151, 152, pero no 160, no 180, porque la gente se incomoda mucho. O sea, con Transmilenio hubo tres años de amores enormes y la gente se aguantaba a cierto grado de… Cierto nivel de estrés. Sí. Pero ahora sí no se aguanta nada. Sí. La gente está exigente. Está exigiendo. Entonces hay que encontrar manera de satisfacer esas exigencias y explicarle a la gente. Esto puede costar una gota más de sudor o de estrés, pero… Sí. Pero es más rápido que el sistema de buses de antes. Sí. Bueno, después de comerciales vamos a hablar especialmente de lo que tiene que ver con… ¿Qué le falta a Transmilenio en troncales? Si usted cree que es necesario más troncales y sobre todo con sus llamadas al 651-4920, ahí están viendo los CDs que tenemos ahí de nuestros cantantes que han pasado por nuestro set en todos estos viernes culturales que hemos tenido y por supuesto nuestro libro de aprender a leer.